Escuchaste, base 20 Tú dices que me quieres, tú dices que me amas Yo te digo, ya no juegues con mi corazón Llegaste a mi, ganas de las y mal Un poquito conmigo sin pensar que algún día Llegar a enamorarte más Llegaste a mi, beso de vacilar El amor que te daba sin pensarte en la nada Llegar a enamorarte más Y ahora dices que no puedes alejarte de mi De verdad tú me quieres De verdad tú me quieres Olvídame si quieres olvidarme Yo no lo haré, yo no quiero olvidarte Olvídame si quieres olvidarme Yo no lo haré, yo no quiero olvidarte Olvídame si quieres olvidarme Yo no lo haré, yo no quiero olvidarte Olvídame si quieres olvidarme Tú dices que me quieres Tú dices que me amas, yo te digo Ya no juegues con mi corazón, no Llegaste a mí, ganas de lastimar Un poquito conmigo sin pensar que algún día Llegaré a enamorarte más Llegaste a mí, ganas de vacilar El amor que te daba sin pensarte la nada Llegaré a enamorarte más Y ahora dices que no puedes alejarte de mí De verdad tú me quieres De verdad tú me quieres Olvídame si quieres olvidarme Yo no lo haré, yo no quiero olvidarte Olvídame si quieres olvidarme Yo no lo haré, yo no quiero olvidarte Olvídame si quieres olvidarme Yo no lo haré, yo no quiero olvidarte Olvídame si quieres olvidarme Yo no lo haré, yo no quiero olvidarte Tú dices que me quieres Tú dices que me quieres Tú dices que me encanta Yo te digo Ya no juegues con mi corazón No, 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 no Amén.